¿Qué haces vos acá? Vine a secuestrarte. ¿Qué? Sí. No voy a dejar que te cases con mi primo, Miri. Te amo. Y no voy a renunciar a vos. Vos me estás cargando a mí. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no te las tomas y me dejas en paz? ¿Qué pasa? ¿No me creías capaz de secuestrarte? No. Ah, tampoco me creías capaz de gritarte te quiero en el medio de la fiesta. Te guió gas. El grito sí te lo creí. Es más, lo escuché. Lo que no creí fue el te quiero. Te quiero. Tenés razón. ¿Me crees? Sí. ¿Me crees? Me querés llevar a la cama. Porque eso es lo único que querés. Se te quedó atargantado acá desde que me llevaste al departamento de Andrea. ¿Y ahora qué apostaste, bombón? Mi vida. Te voy a ir junto a mí por tus besos Es que me muero de amores y no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor no puedo seguir ¿Y? ¿Y qué? ¿Me creés ahora? No, loco, fue un beso ment... Porque fue un beso mentiroso Mentiroso No, Chaldi, Chaldi Porque no quiero que me mintas más Me pasás mintiendo, sí No, Mili Por favor, me tenés que creer Decime que me crees No, no, no creo Mili ¿Qué puedo hacer para demostrarte que lo que te digo es cierto? Nada Mirame No Mirame, por favor Por favor, mirame Más 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 Bebé, viene, socorro Ay, socorro ¿Qué? Agua caliente Pará, pará, pará Pará, pará Baja, baja 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 No, no, pará Vamos a ayudar De partida Baja